Hola, hoy quiero compartir con ustedes otras reflexiones a raíz del momento en el que estamos ahora confinados en un territorio, en un espacio, que no siempre es fácil compartir, porque hay quien puede sentirse asfixiado, puede sentirse invadido, y aún así es importante pensar que las personas con las que estamos son las que hemos elegido para compartir nuestra vida, con lo cual habrá que aplicar la paciencia, la humildad y también la creatividad para encontrar espacios de intimidad y espacios para compartir con los demás. Y uno de los espacios es la mente, es la capacidad de imaginar, y yo les propongo hoy que imaginemos con una canción que ustedes conocen bien, de John Lennon, dice así, Imagina que no hay cielo, es fácil si lo intentas, ni infierno bajo nuestros pies, por encima de nosotros solo el firmamento. Imagina a todas las gentes viviendo día a día. Imagina que no hay países, no es tan difícil, nada por lo que matar o por lo que morir, ni tampoco religiones. Imagina a gente viviendo la vida en paz. Puede que digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y que el mundo sea uno. Imagina que no hay propiedades, me pregunto si puedes, que no existiera la avaricia ni el hambre, una hermandad de hombres. Imagina a todas las personas compartiendo el mundo entero. Puede que digas que soy una soñadora, pero no soy la única. Espero que algún día te unas a nosotros y que el mundo sea uno.